Y a esta hora del mediodía el vicepresidente Oscar Ortiz tiene una reunión con los miembros de la mesa técnica con la fracción de arena para buscar soluciones al problema fiscal. La oposición está representada por los diputados Juan Valiente, Ana Vilma de Escobar y Margarita Escobar. La idea es encontrar una salida a la crisis de recursos antes que termine este año.